Y ahora, de ustedes, Lourdes, Chacón. Y te traigo un pescaíto de la costa de San Juan. Yo te lo doy mañana, hasta mañana no hay nada. Pero te lo doy mañana, hasta mañana no hay nada. Yo te lo doy mañana, yo te lo doy mañana. Yo te traigo un pescaíto de la costa de San Juan. Y te traigo un pescaíto de la costa de San Juan. No lo comparto con nadie, que lo traje a ti nada más. No lo comparto con nadie, que lo traje a ti nada más. Yo te lo doy mañana, yo te lo doy mañana. Yo te lo doy mañana, yo te lo doy mañana. Yo te lo doy mañana. Yo te lo doy mañana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!